¡Hola booties! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo soy Pau, bienvenidos a The Vegan Beauty y como ya habrán visto por el título de este video, hoy les voy a enseñar lo que comí en una semana y este video empecé a grabárselos el día martes y ese día empecé preparando jugo verde para mí, para el novio y este tenía piña, pepino congelado, kale, lechuga, aceite, lechuga, selga y espinaca congelada, apio y un poquito de agua y eso fue todo y estaba delicioso, súper súper fresco este jugo verde. Muchas de ustedes me han preguntado que por qué tomo jugos verdes todos los días, la verdad es que primero que nada es porque me gusta mucho, siento que es una forma como muy rica de empezar el día, dándole a tu cuerpo un shot de vitaminas, de minerales y además siento que es una muy buena manera de incluir más verdes en tu dieta si de pronto durante el día no consumes tantas ensaladas. Para el desayuno lo que hice fue picar un poquito de papaya que estaba súper rica, súper dulce y también preparé una quinoa dulcecita que es muy sencillita, lo único que hago es poner a cocer mi quinoa normal en agua. Una vez que ya está lista le separé un poquito de la quinoa, dejé nada más en la ollita la que iba a desayunar ese día y le agregué un poquito de leche de soya, le puse también extracto de vainilla, canela en polvo y un poquito de monk fruit para darle un poquito de dulzor. Y lo incorporé todo, dejé que se redujera un poquito el líquido a fuego bajito y ya después nada más la serví con unos frutos rojos congelados, también semillas de girasol, cacao nibs y jarabe de maple. Y de verdad es que este desayuno de quinoa dulce me ha estado encantando, en estos días en que ya empieza a amanecer un poquito más frío aquí en la Ciudad de México. Creo que este desayuno está ideal y es una opción muy rica a la avena y aparte si tienes prisa en las mañanas puedes dejar tu quinoa preparada y ya nada más en la mañana ponerla en un topercito, echarle la leche, los toppings que tú quieras y llevártela sin problema a la escuela o al trabajo. Puedes comer fría o calientita y de las dos formas queda buenísima, además tiene muchísima proteína y es deliciosa. Y ese día fui al gym a mediodía y regresando me serví de comer esta sopita que ya les he enseñado y tengo la receta en uno de mis meal preps que si no lo han visto se los voy a dejar aquí bajito en la cajita de la descripción. Y nada más trae arroz integral, garbanzos, verduritas y le puse por encima cebolla morada, cilantro y aguacate. Y también me serví este plato que tiene pimientos, bebé que están crudos, nada más los corté en rebanaditas. Este tofu en cuadritos que preparé en la freidora de aire y quedó buenísimo. También un poquito de aguacate y un poquito de esa barbacoa de soya que me regalaron en la inauguración de la tienda de Satsang que está muy muy buena esa barbacoa y todo eso lo acompañé con tres tortillitas de maíz. Y mi comida estaba deliciosa ese día, me encanta como que tener sobritas de muchas cosas porque me puedo servir de todo. Y pues sí, esa fue mi comida del día martes. Después de comer tenía ganas de algo dulcecito y me he comido cucharadas de esta pasta de cacao untable de Kusibani que está deliciosa y también les quería enseñar los suplementos que me estoy tomando que ya se los enseñé en mi video pasado, pero bueno. Este es mi glucosamina, mi multivitamínico y la L-carnitina. Solo se las voy a enseñar en este día, pero lo estuve tomando todos los días de la semana, solo para que sepan. A media tarde me tomé un scoop de proteína y también un scoop de creatina. Ahorita lo que estoy tomando ya no es la proteína de Falcon, sino que estoy tomando la de soya, de Satsang, sabor chocolate. Simplemente porque ahorita quiero probar otras proteínas, no porque la de Falcon la considere mala, ni mucho menos. Varios me han estado preguntando eso, ¿no? Simplemente cambié porque quiero probar otras. Y esta de Satsang me está gustando mucho porque la verdad es que de todas las proteínas veganas que he probado, esta es la que mejor se diluye y tiene muy buen sabor. Entonces igual, si quieren probarla, les voy a dejar aquí abajito en la descripción los links donde pueden conseguirla. Y bueno, para la cena decidí preparar unos pancakes. Ya esta receta se las he enseñado antes, solamente pongo harina de avena, proteína en polvo, que de hecho también estoy usando la de soya de Satsang, pero esta es la de sabor natural. Un poquito de monk fruit, también le agrego polvo para hornear. Un poquito de sal, lo incorporo todo y después agrego de los ingredientes húmedos, crema de almendra, también podrías ocupar cualquier otra crema de nuez que tú prefieras, leche vegetal, que yo ocupo leche de soya. Y lo incorporo todo y esa es la mezcla, nada más la dejo reposar unos 5 minutitos en lo que se calienta la sartén para empezar a hacer mis pancakes y quedan buenísimos. Ah, también le agregué un poquito de, ¿cómo se llama? Extracto de vainilla. Y para preparar los pancakes, solo lo ponemos en una sartén calientita que esté a fuego bajo o medio. La mezcla dejamos que se cocine muy bien hasta que ya tenga burbujitas en la superficie y que las orillitas se vean cocinadas. Y súper fácil, nada más lo volteamos, lo cocinamos de ambos lados y miren nada más qué guapos están estos pancakes. A mí me gusta ocupar dos sartenes para hacer los pancakes porque me choca esperar años para terminar de hacer toda la mezcla. Y ya nada más lo serví con un poquito de cacao nibs y también les puse un poco de jarabe de maple por encima. Y me comí una manzana aparte porque no tenía ya ganas de cortarla y ponerlo todo bonito en el plato porque ya me moría de hambre buris. El miércoles nada más desayuné este jugo verde que tenía lo mismito que el del día anterior, solamente que a este no le puse lechuga. Y también esta piña que me quedaba en el topper y eso fue todo lo que desayuné ese día porque amanecí con cero hambre. Sí, ¿cómo están? Oigan, hoy en la mañana casi no desayuné nada, nada más me comí un poquito de piña y me tomé un jugo verde. Y ahorita vine a comprar mi comida a un lugar que vende pokeballs que son como tipo sushi balls o así. Y bueno, ahorita les voy a enseñar qué es lo que tienen porque sé que tienen una opción vegana, entonces vamos a ver qué es lo que hay. Y bueno, este lugar al que fui se llama Miku Pokeballs y está en zona azul aquí en Ciudad Satélite. Y efectivamente tenía una opción vegana que de hecho dice vegetariano pero es vegano. Y como proteína tenía edamames, tofu que venía marinado tipo Thai y la verdad es que me gustó mucho, sabía muy bueno. También tienen la opción de que tú puedas armar tu propio bowl con los diferentes ingredientes que tienen. Y creo que la próxima vez haré eso, aunque me gustó esta combinación de ingredientes, por ejemplo el pepino no es como que de mis verduras favoritas. Entonces creo que la próxima vez armaría mi bowl con otras cosas omitiendo el pepino. Y en lo que esperaba que saliera mi bowl me comí dos o tres de estos amarantos de cacao que me gustan un buen porque son súper altos en proteína. Obviamente son veganos, están deliciosos, son de la misma marca que hace los helados veganos que venden en Costco, los de Yogurt Boutique. Y estos amarantitos yo los consigo en verde amor igual ahí en zona azul. Y así es como se veía ya mi poke bowl. La verdad es que me gustó bastante pero voy a decir algo, me decepcionó un poco que pedí extra de aguacate y extra de ajo frito. Y me decepcionó que me sirvieran como dos mini pedazos de ajo frito porque si algo me choca es pedir algo extra, que me lo cobren extra y que me sirvan mínimo. O sea es como neta, ¿para qué lo cobras extra si vas a servir casi nada? Pero bueno esa es mi única queja y que mi bowl se supone que traía crujientes de betabel y no traía pero bueno, equis. La verdad es que sí estaba bueno, el sabor estaba muy bueno, el precio me pareció cool. Sí volvería a comer ahí sin problema pero sí la próxima vez yo armaría mi bowl para omitir el pepino y sí sería muy clara en que me pusieran extra, de verdad, extra. Cuando me terminé mi bowl me comí dos rebanaditas de esta piña con chile que es deshidratada y la compré también en verde amor y más tarde tenía ganas de otro snack. Y me comí una manzana verde y también una de estas barritas de kashi que son de almendra con avena y chocolate oscuro. La verdad es que están muy buenas, me gustan bastante. Los ingredientes no son así como que los mejores pero tampoco son tan malos y los macros están regulares pues como cualquier barrita. Mi único problema con ellas es que neta son muy caras, o sea la caja trae como 5 o 6 y cuestan como 100 pesos. De hecho estas las compré porque estaban súper rebajadas en Superama como a 20 pesos la cajita pero pues sí, ese fue mi snack del día. Y ese día para cenar fuimos a los tacos, a la taquería de por siempre vegana, me encantan estos tacos. Y yo pedí dos de seitan al chimichurri, uno de chorizo verde y uno de cecina enchilada y de verdad es que me súper fascinan. Creo que mis favoritos son los de seitan al chimichurri, no, no creo, son mis favoritos definitivamente. Y algo que me encanta también es que tienen como que muchas cositas para que les pongas encima y así. Y yo les puse nopalitos, un poquito de papa, cilantro y limoncito y neta me encantan los tacos, son mi comida favorita por siempre, para siempre. Día jueves, ese día una vez más jugo verde que llevaba apio, acelga, espinaca congelada, piña y un poquito de agua. Para desayunar me serví la quinoa que me había sobrado del día martes, le agregué un poquito de leche de soya, la puse en el microondas unos 30 segundos. Después le agregué chía, lo incorporé todo para que se empezara a hidratar la chía. Le puse también un poquito de crema de cacahuate en polvo para darle un extra de proteína. También monk fruit y cacao en polvo, lo incorporé una vez más. Y por encima le puse toppings cacao nibs que ya saben que me encantan. También frutos rojos congelados y un poquito de jarabe de maple y listo. A media mañana me comí de snack la mitad de estas obleas de amaranto de la marca de amarea. Estas de cacao y las de pink chai son mis favoritas, saben, muy ricas. Y aparte me gustan porque todo el paquetito tiene solo 50 calorías, entonces está súper bien. Y para la hora de la comida me volví a servir de la sopita que comí el martes que tiene verduras, arroz integral, garbanzos. Y le puse por encima cilantro, cebolla morada, aguacate, jugo de limón, igualitito al martes. Y también me serví un poquito de estos frijoles charros que si me siguen en Instagram vieron que los preparé el domingo y la verdad es que quedaron súper súper buenas. Varias de ustedes me pidieron que les subiera la receta, igual platíquenme en los comentarios si quieren que grabe la receta y se las publico. Y a media tarde me serví media taza de quinoa inflada con un poquito de cacao nibs y súper poquitita leche de soya porque tenía como que antojo de cerealito. Y también me comí esta manzanita verde. Para cenar decidí preparar unas papas tipo gajo en la freidora de aire y es súper sencillo, solamente las corto, las sazono. Yo les pongo un poquito de paprika, perejil, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal rosa, pero pues ahí le voy variando como que a los condimentos para no aburrirme. Y las pongo 40 minutos y quedan súper buenas y en lo que estaban listas, porque tenía un poco de hambre, ya me conocen. Y lo que hice fue calentar el único pancake que me quedaba del martes también y le agregué un poquito de jarabe de maple y me terminé mi proteína con creatina de todos los días. En lo que terminaba también de cocinar la otra parte de la cena, que fueron estos nuggets de Cocoa Dori Vegan Label que ya se los había enseñado en otros videos y ya saben que me encantan. Porque saben muy rico y son una muy buena fuente de proteína vegetal. Y nada más los pongo en una sartén que engraso lo más ligeramente posible. Y los cocino por ambos lados hasta que queden doraditos y están listos. Y 40 minutos después, así es como lucen las papitas. La verdad es que quedan buenísimas y pues lo padre de la freidora de aire es que no ocupas casi nada de aceite. O sea, literal, para todas estas papitas solamente les pongo una cucharadita o hasta menos. Y las acompañé con tantita esta veganesa de chipotle de Follow Your Heart que ya también se las he enseñado muy bien que estoy obsesionada. O sea, la consigo con mis amigas de Mr. Tofu. Y neta, está delicioso. Esa mayonesa es mi obsesión en este momento. Pica un montón, pero está muy buena la verdad. Y miren el nugget, tampoco no está increíble, ya sé. El viernes despertamos un poquito más tarde de lo habitual. Y la verdad es que yo no tenía tanta hambre y además ya se ve que íbamos a comer gordi y vegano. Entonces decidí desayunar nada más jugo verde y esta vez tenía espinaca, acerga congelada, manzana verde, jugo de limón, apio y un poquito de agua. Y cuando íbamos camino a donde comeríamos, el novio y yo compartimos la mitad de esta complete cookie de doble chocolate que nos sobraba ahí en la casa. Y yo me tomé mi proteína, la de Satsang, con un scoop de creatina. Y fuimos a comer a Karma Vegan, supongo que no están sorprendidos. Y me tomé una kombucha de Jamaica y el novio pidió estas alitas, que son las mejores alitas del mundo mundial, ya se las he enseñado antes. De verdad que eran del novio, yo nada más me comí una y fue con el único propósito de que pudieran ver la textura. Todo lo hago por ustedes, ya lo saben. Y de verdad están deliciosas. Yo pedí uno de estos perritos, que es este hot dog, que tiene ama aceitunas y champiñones y un poquito de queso. Ahí está buenísimo. El novio pidió esta hamburguesa súper monstruosa. O sea, miren nada más, era una carne de plátano y estaba envuelta en la milanesa. Encima de la milanesa tiene queso, pastor, piña asada, germinados. O sea, un mega monstruo de hamburguesa. Yo no lo probé porque ustedes ya saben que a mí no me gustó el plátano, pero él decía que estaba buenísima y sí le creo porque se la acabó toda. Y yo aparte de mi perrito me comí estas papitas y camotes que les ponen hierbitas y así, también están súper buenos. Y de postre este panecito de muerto que miren lo que bello estaba. Y ese día en la tarde noche fuimos con unos amigos veganos a un paseo que hay en el desierto de los leones, así de tipo leyendas en el convento. Y estuvo súper padre, pero ya llegamos algo tarde a la casa y yo me moría de hambre, pero no quería preparar, ya saben. Y me serví una vez más la sopita que ya tenía de meal prep, le agregué un poquito de aguacate y me hice dos quesadillas con el quesito de Heart Best que ya saben que me encantaba. El sábado fui al gym a mediodía y no había desayunado nada, pero llevaba conmigo mi proteína con creatina. Y ese día pasé a Starbucks antes de subir al gym porque está ahí en la misma plaza. Y me compré un cappuccino con leche de soya y vainilla sugar free. Y pues llevaba mi botellita de agua de siempre que llego al gym. Y cuando regresé del gym no tenía mucho tiempo para comer porque tenía que salir a hacer unas cosas. Y me serví un poquito de la sopa eterna con aguacate y dos tortillitas. Para cenar preparé una hamburguesa con un poquito de queso vegano. La hamburguesa que utilicé es esta hamburguesa macrobiótica de Healthy Evolution que está muy rica, me la regalaron en el corazón. Ahí la pueden conseguir y si dicen que van de mi parte les van a hacer un descuentito en sus compras. Le puse un poquito de queso mozzarella del de Veggie Delicatesen que también está muy rico. Y lo serví en una tipo tortita con un bolillo integral. Le agregué un poquito de jitomate, aguacate, muchísima mostaza porque ya saben que amo la mostaza. También un poco de la veganesa de chipotle y eso fue todo y esta tipo tortita o pepito quedó buenísima, me encantó esta cena. Y para acompañarla me tomé la mitad de este jugo verde que también me regalaron de corazón que está buenísimo. Y decidí prepararme unas papitas gajo en la freidora de aire como las que ya les había enseñado. Ya saben, las corté, las puse en la freidora, poquitito aceite, las sazoné, esperé 40 minutos y estaban listas. Ya no alcancé a grabarles como quedaron porque se acabó la pila, pero pues ustedes ya saben qué onda. El domingo solamente desayuné lo que me había sobrado del jugo verde de la noche anterior. Y fuimos a comer temprano a italianes, tipo como a la una de la tarde. Y yo decidí pedir una pizza a la que pedí que le pusieran aceituna, alcachofa y piña porque no me importa lo que me digan. Para mí la piña sirve en la pizza, obviamente la pedí sin queso. Y también pedí una pasta a la rabiata porque según yo esa es la más fácil de veganizar porque solamente les pides que no tenga queso y ya. Y otras opciones que hay, por ejemplo, que me gusta pedir son las papas asadas al romero. Esta vez no las pedí, pero de pronto cuando voy las pedimos y me gustan bastante. Y también el pan. El pan de italianes es vegano, la focaccia y el otro pan de la casa es vegano. Y antes de que llegara nuestra orden estuve comiendo un poquito con aceite de olivo y vinagre balsámico. También pedí esta naranjada sin jarabe y con agua natural. Y bueno, cuando llegó mi pasta todo parecía estar bajo control. Pero después cuando empecé a comerla me percaté que tenía algunos mini pedacitos de queso. Entonces al principio como que pensé que era de esas veces que como que parece que se lo iban a echar encima sin querer. Y solo le cayó como un poquito. Entonces lo empecé a hacer a un lado, pero conforme le comí me di cuenta que no. O sea, que había queso como en toda la pasta. Y pues seguí separándoselo porque la verdad es que cuando las cosas pasan no me gusta regresar la comida porque sé que la van a tirar. Entonces prefiero separarle por ejemplo el queso. Pero esta vez como que de verdad era demasiado y me empezó a estresar. Ya no se me antojaba, la verdad me empezó a dar muchísimo asco. Y aparte a pensar que me fuera a intoxicar o algo así. Y pues ya ni me la comí ni nada. Y el novio me decía que la regresara. Pero les digo, me da como mucho estrés pensar que van a tirar la comida y así. No sé, ustedes platíquenme qué hacen ustedes cuando les pasan esas cosas. O sea, cuando llegan a un lugar piden que no les pongan queso y de todas formas les ponen qué hacen. O sea, devuelven el platillo, se lo llevan. O sea, no sé, díganme qué hacen. Me interesa saber su opinión al respecto. Y después de comer fuimos por un café a Starbucks y compramos nuestros vasitos reutilizables. Se me hizo súper chido porque el vasito cuesta $25 pesos. Y cada vez que lo llevas te hacen $3 pesos de descuento en tu café. Entonces con 8 cafés que compres pues ya pagaste el vasito. Y está muy cool porque pues al final del día están fomentando que no haya tanto desperdicio. Y era un cappuccino igual al del día anterior con leche de soya y un shot de vainilla sugar free. Y después a media tarde de snack me comí estas uvas y mi proteína con creatina. Para cenar decidí preparar tofu en la freidora de aire. Y para eso lo único que hice fue cortar mi tofu en cubitos pequeñitos. Y después lo mariné en el marinado tipo pollo a la italiana que la receta ya la tiene en el blog. Se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Pero es muy sencillito. Solamente le pongo aceite de olivo, vinagre balsámico, orégano, chile en hojuelas, pimienta negra, paprika, ajo en polvo, levadura nutricional, sal rosa o sal de mar. Y un poquito de hierbas finas deshidratadas. Lo incorporo todo muy bien para que todo el tofu quede cubierto con las especias. Y después lo pongo en la freidora de aire y lo cocino durante unos 30-35 minutos hasta que queda doradito por afuera. Y neta queda delicioso. Y ese día también preparé de mis Twix veganos que la receta ya la tienen aquí en el canal. Y me comí un pedacito nada más para probar que tal habían quedado y estaban buenísimos. Y cuando mi tofu estaba listo lo serví con un poquito de jugo de limón que queda buenísimo con este tofu. También me serví un bolillo que corté a la mitad, lo tosté y a una mitad le puse jitomate con un poquito de orégano y vinagre balsámico. Y a la otra mitad le puse aguacate con mostaza. Y esa fue mi cena del domingo por la noche. El último día, el lunes, volví a preparar jugo verde que tenía acelga y espinaca congelada, pepino congelado, piña, apio y un poquito de agua. Para desayunar decidí preparar avena. Utilicé esta avena que tiene pedacitos de fruta deshidratada y también linaza. Está muy rica, está muy fancy. Me la regaló mi amiga Scarlett desde la marca Alara. Solamente le puse un poquito de agua y la puse en el microondas como un minuto. Cuando la saqué le agregué un poquito de leche de soya para que quedara un poco más líquido. También le agregué cacao en polvo, crema de cacahuate en polvo para endulzar, un poquito de monk fruit. Y por encima de toppings, cacao nibs obviamente y unos poquitos frutos rojos congelados. Y eso fue todo. Ese día para comer decidí calentar dos tlacoyos de frijol. Y mientras estaba preparando mi comida me estaba comiendo esa piña que ven por ahí. A los tlacoyos les puse por encima un poquito de aguacate. También frijoles refritos sin grasa, o sea nada más tipo machacaditos. Y un poquito de ensalada de nopal y estaban muy ricos los tlacoyos. Me encantan, todas las garnachitas y cositas mexicanas me fascinan. Y también calenté el tofu que me había sobrado de la noche anterior. Le puse un poquito de jugo de limón y creo que aquí se aprecia mucho mejor la consistencia del tofu. Cómo queda doradito por afuera y súper seco por adentro, súper firme. Neta queda buenísimo, me encanta cómo queda en la freidora de aire. Y como siempre después de comer se me antojaba algo dulce, así que me comí uno de mis Twix caseros. Y de verdad están buenísimos estos chocolatitos. Si pueden, de verdad prepárenlos. Yo me podría comer todo ese molde de chocolates en un día sin problema. En serio están deliciosos. Para cenar decidí preparar unas tortitas como la del día sábado. Solamente puse a calentar mis hamburguesas. Les puse por encima el quesito hasta que se empezó a derretir. Y mientras eso estaba listo decidí preparar estos esquites que son muy sencillitos. Ya solamente necesitas calentarlos en una ollita. Yo les agrego un poquito de agua y un poquito de consomé vegetal para darles más sabor. Y los dejo calentar unos 5 a 10 minutitos en la ollita. Y después ya cuando mis carnitas estaban listas, las serví en un bolillo integral. Y les puse exactamente lo mismo que el sábado. Un poco de jitomate, un poco de aguacate, mostaza y mayonesa de chipotle. Y ya por último mis esquites los serví con un poquito de jugo de limón y también un poco de la mayonesa de chipotle. Y eso fue todo. Y ahora sí, eso fue todo por el video de hoy, Buris. Espero que hayan disfrutado este lo que como en una semana. Platíquenme en los comentarios qué fue lo que más se les antojó. Y no se olviden que si les gustó este video me ayudan muchísimo regalándome un like. Si son nuevos en el canal, suscríbanse aquí abajito. También activen la campanita de las notificaciones. Así YouTube les avisa siempre que hay un video nuevo que es todas las semanas. Pueden seguirme también en Instagram, en Twitter y visitar el blog y la tienda en línea. Todos los links van a estar aquí abajito en la cajita de la descripción. Y yo les mando un abrazo enorme. Les deseo una semana increíble. Los quiero.